Saludos mi gente, te saluda Brian J. Ciboy y hoy estamos aquí en Hablando Claro con en una nueva temporada que sabemos y declaramos que va a ser de mucha bendición y hoy tenemos el inicio de esa bendición, óyeme, con uno de los pilares, con una de las figuras más respetadas dentro de la música urbana, secular. Es para nosotros un privilegio, es para nosotros una bendición poder entrevistar a una figura de renombre, a una figura muy conocida en el mundo de la música urbana, secular, que seguramente tú que nos estás viendo lo conoces, lo has visto, lo has escuchado en la faceta de radio. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a nada más y nada menos que a esta figura conocida como Mario VI. Mario, saludos y bendiciones que vamos a tener acá en Hablando Claro con... Gracias, gracias Brian por tenerme aquí y para mí un honor y para mí un honor estar con ustedes. Mario, para comenzar esta entrevista queremos preguntarte... Sí. Hay mucha gente que probablemente nos está viendo y te conoce desde la faceta musical o desde la faceta de Mario VI en la radio con El Coyote, pero probablemente hay mucha gente que nos esté viendo que sigue la música urbana y la música urbana cristiana que no conoce a quién estamos entrevistando hoy. ¿Podría Mario VI hablarnos un poco de quién es esta persona que está detrás del foro musical? ¿Cómo empezó Mario? ¿Qué ha alcanzado Mario y qué plataformas has pisado dentro de la música Mario VI? Este, primero que nada para mí el honor es mío de estar aquí con ustedes y en este hablando claro con... Yo hablo claro, eso no vamos a tener problema en eso. Pero para los que no me conozcan, mi nombre es Mario VI, llevo muchos años trabajando para la música urbana y la música secular. Di mis primeros pasos en una compañía que se llamaba VI Music en la música urbana y por eso es que me dicen Mario VI, porque como era la cara en la calle de lo que era la compañía VI Music, que teníamos artistas como Omar, Lector y Tito, Magnate Valentino, Glory, trabajamos el disco del Cangri.com de Daddy Yankee, trabajamos discos seculares de varios artistas como Las Galgo, Las Nueve Plagas, etcétera, y tuve la oportunidad de producir, componer, escribir y ser el director de promociones de la empresa VI Music y por eso es que me dicen Mario VI, y ahí es que viene mi nombre de Mario VI, por la compañía VI Music a la que pertenecía y como yo le quedaba la cara en la calle, llevando los temas a la radio, promoviendo los artistas, luego fui corista de Don Omar, componiendo en varios discos, los artistas otros me pautaban y me decían Mario VI, Mario VI, Mario VI, y me quedé así. Así que ustedes que nos están viendo ya conocen un poquito el trasfondo del nombre de Mario VI, y este señor que estamos entrevistando es un privilegio porque es una figura que ha sido respetada en la música precisamente por lo que ella mencionó, un gran compositor, un gran productor, trabajó con una compañía sólida y ha estado detrás de grandes cantantes que hoy son artistas de renombre, y ya pues él mismo lo dijo, fue corista de Don Omar, trabajó con figuras tales como Héctor, como Tito y otros cantantes, y es un privilegio nuevamente el de nosotros de poder entrevistarte. Gracias. Mario, ¿te consideras una persona cristiana? ¿Te consideras una persona de fe? Si la respuesta es sí, ¿cómo ha sido este proceso en la vida de Mario VI? Mi respuesta es sí, mi respuesta es sí. Soy nacido y criado en el Evangelio, mi papá fue pastor tres años del Concilio de Defensores de la Fe, en Calley, en el barrio Toita de Calley, por tres años. Soy nacido y creado en el Evangelio desde pequeño, cuando empiezo a incurrir dentro del género de la música, comencé a esos 17 años, empecé de merchandiser, que era poniendo pósteres de artistas, diferentes artistas en tiendas, luego ahí pasé a hacer merchandiser también en Sony, trabajé para el Universal Music Latino con Luis Fonsi, luego después del atentado de 9-11, yo pierdo mi empleo, porque era un chamaco joven, ganando sobre 3.000 dólares mensuales en ese entonces, no tenía familia, hijos ni nada, vivía con mi familia, con mi mamá y con mi papá, en Canómana, que soy de Luis Avali ahí en Canómana, entonces, luego de ahí es que me dan la oportunidad el dueño de BI Music en ese entonces, Juan Vidal, de ser el director de promoción de su compañía Musical BI Music, que iba a trabajar exclusivamente con el género del reggaetón, y tenían firmado a Héctor y Tito, tenían firmado a Magnati Valentino en ese momento, y también tenían firmado a productor Alex Gálgola, que en ese momento se conocía como Alex Dacrín, pero después Alex Gálgola, porque saca los Dacrín 1, Dacrín 2, Alex Gálgola, 9 Plagas, y diferentes varios artistas, que era como se trabajaba en esos momentos, luego de ahí, pues paso con Héctor El Fadel a conocer a Don Omar, y Don Omar también firma con BI Music, y ahí paso a trabajar directamente con Don Omar, un día se agarró con un party, cojo el micrófono, empiezo a cantar, él me dice, yo ya era mi corista, y empecé a viajar en el mundo con Don Omar, y luego, ya no era feliz siendo corista de Don Omar, porque yo soy un tipo más familiar en ese momento, 2008, ya como que me aburría, como que estar montándome un avión todos los días, mi abuelita se enferma, empiezo a dejarla de ver caminar, y como que me dio un poco duro el que yo estaba dentro de todo el éxito que tenía, obviamente, pero estaba perdiendo tiempo con lo que más me llenaba a mí como persona, que era mi familia, no vi a mi hermanito graduarse, o sea, sí lo vi graduarse a la universidad, pero fui a su graduación, nunca pude compartir con él, yo tengo un hermano menor que yo, que ahora mismo tiene 33 años, pero, en ese entonces, estaba graduándose de las aires, y entrando a la universidad para graduarse de, de leyes, este, que se graduó de leyes, pero fueron cosas que me perdí en ese camino, y cuando de momento me choco con la realidad, que yo quiero tener mi familia, quiero tener mi hijo, quiero tener mis hijos, este, mi hogar, veo que estoy perdiendo mucho tiempo en ese ambiente, y decido renunciar a Don Omar, y es cuando empiezo dentro de la radio, que, este, no es que cuando conozco a Coyo, porque lo conocía desde mucho antes, desde que trabajaba en Vida Music, y ahí me da la oportunidad en la radio, y hasta el sol de hoy que estoy en la radio ya 7 años. Así que mi gente... Presumido ahí, más o menos. Claro, y un resumen del proceso que Mario ha tenido, y lo único que me resta por resaltar Mario, y a todos los que nos están viendo, quizás a ustedes que nos ven preguntan, ¿qué hace este chamaco entrevistando artistas seculares, o sacando noticias de artistas seculares? Y la importancia de esto es que detrás de estos cantantes, detrás de estas figuras que tanta otra gente admira afuera, en el ámbito musical, hay gente de fe cristiana, hay gente que cree en Dios, hay gente que ha sido marcada por Dios, y este hombre que ustedes vean aquí, que probablemente lo conocen como Mario Villay, es un hombre que sabemos, creemos y declaramos que tiene un sello de parte del cielo. Y por eso hoy, aunque estamos hablando, claro, para conocer su historia, y esa historia por la cual nosotros estamos privilegiados y agradecidos de tenerla aquí, también queremos resaltarle eso que Dios ha depositado en la vida de Mario. Así que, esa es la importancia de tener figuras de renombre detrás de nuestras cámaras, porque hay un llamado, hay un propósito que probablemente ustedes no conocen, y por eso estamos hablando, claro, aquí hoy con Mario. Mario, en varias instancias, en tus redes sociales donde te siguen miles y miles y miles de personas, has hecho público que vas para la iglesia, que estás preparando el dinero para ir a la iglesia con tu familia, o que estás en la iglesia, y por lo que percibimos y vemos, lo haces sin ninguna vergüenza, sin nada que te preocupe. La pregunta va dirigida en esta línea, Mario. ¿Has recibido por parte de tus colegas cantantes seculares alguna crítica, o por parte de algún fanático, alguna crítica, algún rechazo, que te vean como hipócrita? Háblanos un poco al respecto. Siempre pasa, pero no de mis compañeros, fíjate. Y hablando de compañeros, nunca he tenido alguno, compañero cantante, o compañero de radio, o compañero del ambiente artístico, que me haya criticado por eso. Nunca he recibido una crítica de eso. A veces, tú sabes que siempre en las redes sociales hay gente que comenta, o por llamar la atención, o por decir lo que siente, porque uno no sabe lo que comenta un fanático. Yo no le llamo fanático, yo llamo gente que muestra interés un poco, ni seguidores, porque ellos no te siguen a ti. No es que tú eres, que ellos es algo que siguen y que idolatran, no es así. Sino que, obviamente, como yo sigo personas en las redes sociales, en las redes sociales se hicieron para eso, para tú entretenerte, para tú tener entretenimiento, y las redes sociales se basan en eso, en que la gente sepa un poco más de tu vida personal, y tú también saber de la vida personal de otras personas que tú tienes de interés de conocer de esas vidas. Claro. Obviamente, si has recibido comentarios de gente que pone hipócrita, ayer le estabas animando en una discoteca, y él dice que va para la iglesia, y es normal. Pero yo no le hago caso a esos comentarios, porque, primero que nada, yo tengo un trabajo, mi trabajo es secular, es estar ahora mismo en la radio, compartí tarima con dos unos muchos años, me dio la oportunidad de ser corista, de componer para él, igual que Héctor El Fadel en esos momentos, cuando estaba con Héctor El Fadel como solista, pude componer en canciones para él, y con él, y colaborar, y para diferentes cantantes que lo he hecho a nivel de mi carrera, y lo sigo haciendo, Tito El Bambino, la última canción de Tito El Bambino y de La Vieto, diré la verdad, es de mi composición, junto con J.P. El Cínico, que es un chamaco que es de talento joven, que es un cantante que está abriéndose su espacio en el ambiente circular, pero es un tremendo escritor, y he compartido muchas de las letras con él, y he colaborado con él escribiendo, así como escribir para los males, Tito El Tito, Magnate y Valentino, etc. Pero, la gente te va a poner lo que ellos sientan de su parte, y lo que a ellos les ha enseñado, o lo que piensan en su mente, qué significa eso, y qué pasa, es interesante, a mí me parece interesante, a mí me gusta, cuando yo pongo eso en una red social, y alguien me comenta, y yo no le digo, ni si me pone hipócrita, le digo algo, pero cuando veo que están erróneos en la, porque yo tengo mi relación con Dios, que no es perfecta, de nadie lo ves, y sigo aprendiendo día a día, y quiero seguir creciendo espiritualmente con Dios, quiero seguir creciendo porque es, no es un reto personal, pero es una necesidad que uno tiene como ser humano, porque la persona que vive sin Cristo en su corazón, o en su mente, no va para ningún lado, ni crece personalmente, ni crece profesionalmente, se estanca. Mucha gente piensa, ah, pero si yo conozco gente que es atea y es millonaria, pues bien, perfecto, pero míralos en su vida personal, a ver si han crecido. No estoy hablando solamente de lo monetario, estoy hablando de como persona, de como qué es lo que te llena a ti. Yo he probado muchas cosas, y no me avergüenzo de decirlo, he vivido muchas cosas grandes en el ambiente secular, he gozado de cantidad de dinero, y también he estado en tener el cero. He perdido todo lo que un día logré económicamente, pero eso, nada de eso me llenó. Como ser humano, como me llena, sacar un día a la semana o dos, y ir a la iglesia, y sacar un tiempito para dedicarse a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me dio la vida, ¿cómo yo no le voy a dar un poco de tiempo a él? Si Dios me dio el trabajo que tengo hoy, ¿por qué yo no le puedo dejar un tiempo a Dios? Tómalo como tú lo quieras ver. La gente que me está viendo ahora puede decir, entonces él dice que puede ir a una discoteca a animar, y después al otro día estar en la iglesia como si nada. Pues yo te digo que no es como si nada. Yo no estoy como si nada. Yo estoy trabajando en una discoteca. Puede ser que yo llegue, que salga a las cinco y media de la mañana a una discoteca, llegue a mi casa a las seis y media, depende de donde sea la disco. Animé, hice lo que tenía que hacer de mi trabajo, y llego ese sábado para domingo, que ya es domingo de madrugada, duermo tres horas o cuatro, y me levanto y me preparo para ir a la iglesia. Y a lo mejor estoy bien cansado, pero es un sacrificio que hice, y que Dios sabe el sacrificio que yo hice para ir a la iglesia aunque estuviera cansado. Y yo lo veo como que hice un sacrificio para Dios y puse de mi parte. No estoy diciendo que estás bien. Ay, qué bello. Pero eso es mi trabajo. A eso es a lo que yo me dedico. Eso es a lo que Dios me ha permitido trabajar. Y le doy gracias a Dios porque pone platos de comida en mi mesa. Y no sé si así voy a estar toda mi vida. Yo espero que no. Sé que a lo mejor tiene Dios un propósito diferente para mí. Pero el mensaje que yo le llevo a la gente que me vio en la discoteca, no es que me está viendo que no fue a la discoteca. La gente que me vio en la discoteca, que vio que yo fui, que me vio siendo distinto en esa discoteca, porque voy, no fumo, no bebo, no hago lo que otros hacen, y me ve en la discoteca, vacila conmigo y ve, adiós, Mario, yo nunca lo vi borracho. Adiós, Mario no bebe. Le ofrecí un trago. Es verdad. Yo le ofrecí un trago a Mario. Y Mario me dijo que no, que no bebía. Ay, no sabía que no bebía. ¿Por qué no sabía? Y si me dicen hipócrita por hacer eso, pues yo prefiero ser el hipócrita más feliz del mundo. Pero yo creo que la palabra hipócrita es una palabra que el enemigo pone en tu mente para que tú no vayas. Entonces la gente piensa que a la iglesia va gente perfecta, que a la iglesia va gente que no tiene problemas y que su relación con Dios son casi santos. Y eso no es así. La iglesia no se hizo para gente perfecta y para gente que es cristiana. La iglesia se hizo para gente que no conoce a Dios y que vaya a la iglesia y conozca la palabra de Dios y que adore a Dios en su casa. ¿Por qué? Porque los hospitales se hicieron para los enfermos y tú estás bien y estás saludable. ¿Tú te pasas a un hospital en una sala de emergencia? No. ¿Cuándo tú vas al hospital? Cuando necesitas. Cuando necesitas que un doctor te vea. Cuando sabes que dentro de ti hay algo que te sientes mal, que no te sientes cómodo, que no te sientes igual que te deberías sentir. Tú vas al hospital y yo creo que Dios tiene que ser tu centro siempre. ¿Que le vamos a fallar? Le vamos a fallar. Que vamos a pecar en algún momento y nos vamos a sentir avergonzados. Claro que nos vamos a sentir avergonzados. Porque a veces cuando hacemos algo mal, nosotros tenemos un chip que hizo mismo Dios, que es la conciencia de uno. Que te dice, no es más que la voz de Dios hablando y te dice, tú sabes que eso no está bien. Esa es la conciencia de uno. ¿Y a dónde tú recurres a eso? Pues tú oras, te sientas, pides perdón o vas a la iglesia y buscas de Dios. Así es que yo prefiero que me digan hipócrita y prefiero que me digan hipócrita porque yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando tú sientas que tú eres hipócrita, eso no viene de parte de Dios. Eso es el enemigo que sabe que Dios tiene una bendición para ti mayor de lo que tú te buscaste en la calle y no quiere que vayas a la iglesia porque sabes que vas a encontrar la verdadera paz allí. Eso es. Mario, yo agradezco que tengas tu corazón ante las cámaras porque precisamente para eso hacemos esta entrevista. Y claro, tú que no estás viendo, tienes dos opciones. O aceptas y recibes lo que él está diciendo y estás de acuerdo o no. Sin embargo, yo no puedo pasar la oportunidad de dejar saber dos cosas. Número uno, si nosotros vemos detenidamente la respuesta de Mario a esta pregunta, bueno, ahí tenemos una predicación. Puedes estar de acuerdo conmigo o no. Ahí hay una predicación y ahí vemos lo que Dios ha depositado en la vida de este hombre. Y número dos, tengo que ser enfático en dejar saber que la oscuridad deja de ser oscuridad cuando tiene luz. Entonces nosotros nos convertimos en luz precisamente cuando entramos en la oscuridad. Y traigo esto porque Mario usa mucho la palabra hipócrita, claro, y fue parte de la pregunta. Pero Jesús hablando dijo un momento dado, ¿por qué miras la paja del hermano que tienes a tu lado? Y después dice hipócrita, saca la vida que tienes en tu ojo antes de juzgar al hermano que tienes a tu lado. Y eso es palabra de Dios, ¿verdad? Así que un poco lo que quiero traer con esto es que nos convertimos luz en la oscuridad, que eso es algo que debemos saber todos los cristianos. Somos luz en medio de la oscuridad. Y segundo, ni este servidor ni la producción de expansión musical estamos en los zapatos de juzgarle a este caballero, ni a ninguno de los artistas seculares. Y tampoco, ¿verdad? Es el llamado que Dios no ha hecho a ninguno de los cristianos. Así que era importante para mí resaltar esto después de esta gran respuesta que Mario nos ha dado. Mario, ¿en algún momento has pensado volver a hacer música o involucrarte en el mundo de la música, pero en esta ocasión haciendo y llevando letra diferente, un mensaje diferente y en un ámbito diferente? Pues mira, ya he tenido esa inquietud muchas veces. He escrito canciones cristianas, que yo digo, digo cristianas, pero yo no las encajonaría en eso, en canción cristiana y canción circular, sino yo he hecho canciones dirigidas a Dios. Las dejé grabadas en un celular y se me perdió. Se me perdió. Y es bien raro que yo, que me acuerdo de casi todo lo que he hecho y compuesto, hay algunas canciones que sé que hice para Dios que no me acuerdo ahora. Pero he aprendido también que si no me acuerdo es porque como no era el momento yo creo que de darlas a conocer, porque yo creo que cuando tú cantas para Dios, tú tienes que respaldarlo con tu testimonio. Y lamentablemente, si tú no lo haces, entonces tú sí, ahí eres un hipócrita, volviendo a la palabra. Porque puedes cantar para Dios, pero si tu mejor testimonio no es lo que dice tu boca ni las canciones que crea tu mente, porque te puede venir una musa o Dios puede tocarte en cualquier momento de la vida y dice quiero que escribas de mí. Y es un don que te da Dios también, componer, crear música, sea para quien sea, es un don que te da Dios. Tú lo decides usar, ¿para qué lado tú lo vas a usar? Por eso es que si algún momento, contestándote la pregunta, vuelvo a componer o vuelvo a cantar. Yo dije algo claro, el día que yo vuelva a cantar algo, va a ser para Dios. Yo me he vuelto al género de la música desde que decidí dejar de cantar en el 2009, o 2010, no me acuerdo qué año dejé cantar. Yo nunca, para mí yo nunca he cantado, yo hice cosas porque tenía el dinero, porque tenía la posición, porque tenía las palas, porque tenía una propia compañía casi y lo hice y me salió y bien y viaja el mundo, pero yo amaba ser más turista que cantante. Todo el mundo lo sabe, primero que ganaba más, segundo que viajaba el mundo y no tenía que pagarlo yo. Entonces, me gustaba más eso, pero me prometí un día, que el día que vuelva a cantar, fuera de las parodias que uno hace la emisora y esas boberías, porque eso no es eso, son cosas que uno hace para el programa. Pero el día que vuelva a cantar, que quiera que la gente escuche como yo canto, yo sé que va a ser para Dios. Ese día va a ser para Él y ese día va a ser porque yo voy a respaldar lo que canto con el testimonio que vaya a dar. Amén. Y lo escuchaste tú en primicia, en Hablando Claro con por Expansión Musical.com. Mario, y en esa línea hay algo que todos estos conocedores y seguidores de la música urbana cristiana probablemente no saben. Para el año 2006-2007, tú hiciste una colaboración con un grupo urbano cristiano. Y en ese tema que hiciste hay un testimonio real detrás de la composición de la canción. Hablamos un poco de este tema para que aquellos que no sepan tengan conocimiento de que tú sí has colaborado con el género urbano cristiano. ¿Y qué hay detrás de esa canción que escribió Mario Villar? Bueno, la canción se llama Perdón, se llama porque existe, Perdóname. Este, fue por los Christian Wario y Guachán, que era el vocalista de los Christian Wario en ese entonces, se me acerca a mí, es un amigo mío desde hace mucho tiempo, y todos los muchachos de los Christian Wario son mis hermanos. Entonces, ellos me invitan, yo estaba apartado, bien apartado, apartado de la que ni visitaba la iglesia. Entonces, estaba envuelto con mil cosas, viajando con Tomás, la compañía, etc., componiendo, produciendo discos. Y llevaba tiempo sin orar, llevaba tiempo sin hablar con Dios. Cuando ellos me dicen, tengo una canción que se llama Perdóname, la parte que yo compongo y que empiezo a cantar, yo la quise hacer, cuando oigo la pista que la hace Escobar, que también trabajaba para BI Music en ese momento. Yo me llevo a Christian Wario a BI Music, a los estudios de nosotros en ese momento, y digo, vamos a producir esa canción aquí. Y estaba Eliel, estaba Escobar, Faye, y Escobar termina siendo, Escobar también tiene mucho temor de Dios, y es una persona que ha tocado para la iglesia, ha tocado para Dios, y ha producido para Omar, y ha tocado en la banda de Omar, en la banda de, creo que de Prince Royce y todo. Bueno, Escobar ha hecho muchas cosas, donde quiera que esté, me envío un abrazo y un saludo. Escobar se pompea y empieza a tocar la canción, empezamos a tocarla, y yo tenía un... Yo quise hacer esa canción, no solo por los Christian Wario que eran amigos míos, sino por mí mismo, porque fue un momento que cuando tuve esa oportunidad, ellos lo estaban viendo como que yo estaba grabando con ellos, pero era mi oportunidad que ellos me estaban dando de hablar con Dios de nuevo, que hace tiempo no lo hacía, y no sabía cómo hacerlo. En ese momento cantaba y producía, y empecé a componer esa canción, y empezaba diciendo, hola, ¿qué tal?, precisamente estaba pensando en ti, y te quise llamar, sé que van meses de que no te hablo, tal vez algo más, pero es que no podía aguantar en mi corazón tanta soledad, y te tuve que hablar. Y empezaba después, decía, lo sé, lo sé, que fui yo el que de ti se olvidó, también lo sé, que fui yo el que de ti se alejó, también lo sé, pero no aguanto más, y hoy te pido perdón, escúchame. Porque hay veces que uno se siente que cuando uno se aleja de Dios, Dios no lo escucha. Y ese es el problema de mucha gente, que se avergüenza después de todas las cosas negativas que está haciendo. O, en ese caso, de alejarme tanto de Dios, porque yo acostumbraba ir a la iglesia, dejé de ir, acostumbraba a ofrendar, dejé de ofrendar, acostumbraba a siempre, como dice uno por ahí, dar su caretazo en la iglesia, pero no lo estaba ni haciendo. Entonces, tenía ese remordimiento grande conmigo, y cuando grabé con uno de los Christian Warriors, lo que hice fue que aproveché ese momento para volver a hablar con Dios. Y esa, yo creo que en esa canción, fue esa nueva conexión con Dios, donde yo sentí que después que grabé eso, Dios me escuchó y dijo, yo siempre estaba aquí, el que te haya dejado, tú eres tú. Y es una canción especial en mi vida, es una canción que los otros días estaba, tengo mi Apple Music y la bajé, la pagué, pagué por bajar esa canción. Pero era porque me acordaba de esa parte y la tengo ahí como para que no se me olvide, que Dios está a una oración de distancia, ¿verdad? Que nosotros somos los que creemos que está bien lejos. Hay compañeros tuyos por los que trabajaste muy de cerca, colegas de la música urbana, que hoy han decidido abandonar la música para servir a Cristo de lleno. Entre ellos pudiéramos mencionar a Héctor Delgado, mejor conocido como Héctor El Fado. El que me dio la oportunidad de estar donde estoy hoy, si no es por Héctor. Héctor es gran parte de lo que yo me convertí en Mario VI, como dice la gente. Porque yo empecé a hacer un trabajo de promoción en una compañía y los artistas que estaban firmados eran Néstor y Quito. Y Héctor confió en mí, me enseñó lo que sabía. Y yo empiezo a componer porque antes de que Héctor se convirtiera ahora, Héctor le entregó su corazón a Dios mucho antes de que la gente supiera. Y él tenía que producir legalmente el disco de Magnate y Valentino, que se llamaba Rompiendo el Hielo, que era el primer disco de Magnate y Valentino, que ahí estaba Gata Celosa, la canción de Gata Celosa de Magnate y Valentino y Héctor Litito. Cuando ellos hacen esa canción de Gata Celosa y producen ese tema para Rompiendo el Hielo de Magnate y Valentino, ya Dios había tocado a Héctor, mucha gente no lo sabe. Y Héctor se quita y me dice, mira Mario, yo tengo que producir ese disco. Así que yo estoy en la iglesia y quiero empaparme un poquito más de la iglesia. Y estoy visitando una iglesia. Y aunque no quiero que la gente se entere, yo no voy a poder producir ese disco de hielo. Porque los días que tengo que ir al estudio, estoy yendo más a la iglesia, pero no solo tú. Y yo termino escribiendo ocho temas de ese disco. Héctor me dio la oportunidad de componer, perdón, Rompiendo el Hielo lo compusieron. Fue el segundo disco que se llamaba Sin Límite, de Magnate y Valentino. Y para Sin Límite lo tenía que producir Héctor, perdóname, porque ese era el negocio. Y ahí me dice, yo no lo voy a poder producir, prodúcelo tú. Y ahí es que escribí una canción de Magnate y Valentino, bueno escribí ocho temas de ese disco. Y ese disco, Magnate y Valentino vendieron 110 mil copias de ese disco. Ahí ellos empiezan a viajar el mundo, se residen en Colombia hace un mes. Ahí fue que también fue uno de los primeros artistas que vivieron en Colombia, de Magnate y Valentino. Y se pegaron mucho allá. Inclusive Valentino es uno de mis mejores amigos. Y Valentino abre todos los shows de Nicky Jam. Y esa historia de por qué Valentino está viendo los shows de Nicky Jam y está bien pegado en Latinoamérica. Eso ojalá tengamos aquí a Nicky que te lo va a explicar, a el mismo Valentino para que te lo explique. Porque todos ellos tienen el temor de Dios. Y el testimonio de Nicky, cuando Nicky me cuenta unas cosas que yo también las viví con él, veo que la mano de Dios está puesta ahí también. O sea, hay muchos artistas que la gente desconoce, que la mano de Dios está puesta de diferentes maneras. Y eso te voy a dar que yo le da eso. Pero volviendo al tema de Héctor, Héctor fue el que me dio esa oportunidad como para yo entrar a la música. Y hoy en día veo que Dios lo usa de la manera que lo usa. Estaba en predicaciones de Héctor. Que lo que dice lo sé porque lo viví. Mucha gente no lo conoce, pero cuando yo estoy... Oye, ¿sabes? Fui de los... Creo que es de los pocos que sabía desde el principio que lo de Héctor era real. Yo sé que mucha gente dijo, chacha, eso es de embuste. No, yo desde que supe esa última vez que Héctor decidió entregarse por completo a Cristo, yo sabía que esto iba a ser real. Antes de que le dijera no a un millón de dólares, antes de que le dijera no a 15 millones de una gira. Antes de que pasara todo eso, yo sabía que lo de Héctor lo iba a ser real. Porque yo conocía a Héctor el Fader, conocía a Héctor delgado. Y ya yo sabía que Dios estaba obreando con él. No sabía cosas de que él pensó suicidarse, como las que sé en sus testimonios ahora. Pero sí conocía el vacío y el vacío que él tenía, lo conocía más él. Me equivoco. Conocía el temor de Dios que tenía Héctor el Fader, que muchos no conocían. Sé el temor de Dios que tenía. Así que Héctor no me extraña. Lo de Héctor no me extraña. Y hay muchos que te podrían decir que no me extrañas y que pueda pasar lo que no pueda pasar. Yo sé que Pucho tiene temor de Dios. Tito el Bambino. Puedo decir que el temor de Dios de Héctor se lo infundó Tito el Bambino. Estoy seguro de que eso fue así. El temor de Dios que tiene, como te dije Pucho. El temor de Dios de Wisin. Yankee. Yo creo que hay muchos artistas. Y me atrevo a decirlo aquí porque sé que si me ven, no estoy mintiendo. Sé que ellos lo saben. No me tienen que decir nada. Tengo, sé que tengo la verdad. El temor de Niquillán, de Dios. Yo sé que es real. El temor de Dios de Anónimo. Voy a buscar uno de la nueva escuela ahora. El de Anónimo. Increíble. Criado en la iglesia también Anónimo. El testimonio de Anónimo es increíble también. Y yo sé que algún día va a estar aquí hablando claro y lo van a decir. Y si no están aquí, se obliga a que vengan. La persona es mi pana. Y yo sé que la gente que me está viendo ahora, muchos de ustedes no me conocen. Yo creo que Brian me presentó por encima de lo que yo soy. Yo no creo que me conozca tanta gente. Pero sé que el género urbano, muchos artistas me tienen el respeto. El temor de Zion. Sé que Zion tiene el temor de Dios. Lo sé. Te podría decir muchos más artistas que ellos reconocen y saben, que sin Dios ellos no fueran lo que son. Claro. Porque muchos artistas de los que están hoy en día, no es que muchos, todos. Sin Dios no fueran lo que son. Lo que pasa es que cada cosa tiene su lugar y Dios desde allá tiene unas fichas que las mueve a gusto le den. Pero el movimiento de Héctor el Fader ya Dios lo tenía planificado en su mesa de ajedrez espiritual. Él sabía cómo iba a mover a Héctor. Y lo dejó moverse. Lo parecía que Héctor empezó a moverse solo. Pero el día que Dios dijo que te muevo aquí, ya esa ficha la maneja a Dios. Y mira todas las vidas que ha alcanzado Héctor el Fader. O sea, que yo creo que Dios tiene un propósito en cada uno de las personas. No solamente con nosotros, no solamente conmigo, que sé que todavía me falta dejarme llevar. Pero contigo, que nos estás escuchando, yo sé que Dios tiene un propósito para ti. Yo sé que Dios tiene un propósito en tu vida. Si tú estás viéndonos ahora mismo, es por algo. No es una casualidad. En Dios no hay casualidades. No es una casualidad que yo esté aquí. Yo no sabía que iba a estar hoy aquí. Brian me dijo, vamos a hacerlo. Y yo dije, de una, vamos a hacerlo. Porque sí, sé que lo que están haciendo estos muchachos es increíble. Lo que están haciendo ustedes, Expansión Musical, Hablando Claro. Las cosas que están haciendo ustedes, aunque mucha gente las pueda criticar, o aunque mucha gente las puede. Y esto lo estoy diciendo yo de corazón. Dios sabe que está alegre con ustedes. Porque ustedes están abriendo una puerta y están llegando a personas que tienen que a veces, por medio de lo digital, por medio del streaming, por medio del internet, que es lo que está ahora el día, enterarse de que Dios evoluciona con ustedes. O sea, ahora mismo Dios te está hablando por aquí. Tú le dices, tú abriste tu computadora, abriste tu teléfono. Y eso no fue una casualidad, porque entiendo casualidades. Dios quería que tú vieras esto. Dios quería que tú, que te llevan este mensaje. Este, no, no. O sea, no sé si Dios sabía que yo iba a estar aquí. Yo no lo sabía, pero ya Dios conocía este plan. Y vuelvo y te digo, no quiero que pienses, ay, qué lindo hablar Mario ahí, es un santo. No, ah, sí. Yo soy uno como tú. Yo fallo a diario. Yo tengo muchas cosas que aprender. Pero hay algo que yo reconozco. Yo hay algo que yo reconozco. Y es que, sin Dios, yo no fuera nadie. Amén. Otro episodio en ExpansiónMusical.com, que te suscribas a nuestro canal, que compartas, que le des like a los episodios, para que veas noticias de cada uno de estos artistas. Pero Mario, no solamente Héctor, sino hay otros colegas tuyos, que también han decidido entregarse de lleno a Cristo, como lo es Julio Ramos. No es el conocido como Julio Voltio. Papi, eso es, yo, wow, un cambio increíble. Otra persona, el Zika. Mano, tú no sabes la alegría que a mí me dio. A mí me, yo no sé, a mí me da un sentimiento que es único cuando yo menciono el Zika. Porque yo creo que al Zika le han dicho un poquito más veces que a Héctor. Y el propósito que Dios tiene con el Zika yo lo veo diferente. Es el proceso que pasamos todos. Decidimos darnos, hay otra cosa que nos jala y nos hace apartarnos. Pero al fin de cuentas, cuando Dios decide tenerte de su lado, es de su lado que vas a estar. O sea, es que le envío un beso y un abrazo al Zika. Él sabe. El Zika tuvimos una situación bien linda, no mala. Bien linda, donde él fue a ver un stand-up comedy mío. Y me atrevo a decirlo aquí. Esto no lo dijo nunca. No se lo había contado de ustedes. El Zika fue a ver un stand-up comedy mío. Al final, nada, sentí decirme unas palabras y empecé a decir que la risa, que la gente estaba viendo ahí, que la diversión que vieron en mi stand-up comedy, que yo sé que les gustó, que era momentánea y que la verdadera felicidad la daba a Cristo. Vi al Zika y le dije que... Lo miré y le dije, y tú bien lo sabes, mi hermano, que la única felicidad la daba a Cristo. Y yo sé que no le hagas caso a los que te digan hipócrita o lo que es eso, o lo que diga la gente. Porque cuando Dios te quiera pagar el completo, tú lo vas a tener. Y mira ahora. Tú sabes que lo vi ahora en sus redes, así que le mando un abrazo y un beso al Zika, que él sabe, ese momento lindo que Dios nos dio. Es un ambiente totalmente fuera de lo común y de lo que él te llama. Que eso es lo raro. Claro. Y Mario, casualmente, con estos tres cantantes que hemos mencionado, Héctor el Fader, Héctor el Delgado, Julio Ramos, Julio Borti y el Zika. Ellos tienen algo en común luego de su conversión y de dar el paso de la música urbana secular al mundo cristiano. Y Yomar también, que está convertido. Yomar el Caballo Negro, que cantaba también. Y también está haciendo sus cosas con el Señor, que también le envío saludos si nos está viendo. Y Bortio, Héctor y el Zika, algo que cargan en común o que llevan en común es que una vez ellos hacen su conversión, por alguna razón que nosotros respetamos y hago la salvedad de que los respetamos. Ellos no ven la música urbana cristiana como una opción para llevar el mensaje del evangelio. Esto no es un secreto en múltiples ocasiones. Tanto el Zika, como Julio Bortio, como Héctor el Fader, públicamente han dicho que esto no es una música apta para llevar un mensaje de salvación, para llevar un mensaje que llegue y toque la vida. Me gustaría preguntarte ahora a ti, ya que nos hablaste un poco de la conversión de ellos, de sus procesos. ¿Qué piensas ahora Mario Villay en el aspecto personal de lo que es la música urbana cristiana? ¿Piensas que es una herramienta que Dios sí puede utilizar para llevar un mensaje de salvación? ¿Piensas que es una herramienta efectiva o de igual forma estás en la línea de ellos, de que piensas que esto no puede ser una música que Dios use para llevar un mensaje de salvación? Entonces fíjate, yo no puedo decir que esa es la línea de ellos, lo más seguro, creo que no es la línea que Dios escribió para ellos en el ministerio. A lo mejor puede haber un punto de vista de que uno piense o que la mayoría de las personas piensen que ellos piensan que eso no es lo que Dios quiere para ellos, porque yo dudo que de su boca alguna vez salga y si salió pues me equivoqué, pero decir no, la música urbana cristiana no salva armas, eso es mentira. Porque Dios se mueve en caminos misteriosos y si Dios dijo que iba a usar hasta piedras para hablar, ¿cómo no va a ser la música urbana cristiana un arma poderosa para rescatar armas? Pues claro que sí, porque hay gente que le gusta la música urbana y si hay música urbana cristiana, yo sé que hay mucha gente que ha sido tocada, ha sido libertada, ha sido intrigada al evangelio por medio de la música urbana cristiana. Yo creo que lo que pasa es que mucha gente puede estar universal y tal vez para ellos no es el ministerio que Dios les puso en el camino, porque eso no podemos equivocar, Dios pone diferentes ministerios. A lo mejor yo quisiera ser como esto del Father, pero yo sé que si Dios me dice, no Mario, yo tengo otra cosa para ti. No es lo que esto del Father hace, ya yo lo tengo haciendo eso. Si tú vas a cantar música urbana, vamos a ponerle. Y yo no le diría música, yo encajón a música urbana, pero todo es adoración, porque cuando tú hablas de Cristo, tú lo estás adorando en diferentes formas. Y si la música urbana se pegó, ¿por qué no poder hacerla para Dios? Si a fin de cuentas a quien adoramos es a uno, es a Dios. Lo que pasa es que muchas personas, lo estaba explicando aquí fuera de cámara con ustedes, creen que la música urbana cristiana es una carrera y no es así, o es un artisteo. No, es un ministerio, es diferente. Y cuando tú tienes una carrera musical y un ministerio, es totalmente diferente. Si tú quieres ver tu música urbana cristiana como una carrera musical, tú lo estás viendo mal. Y ahí yo puedo estar de parte de Héctor, si lo dijo o de las personas que pensamos que no están de acuerdo con eso, pero es mentira porque Héctor hizo una canción con Cosculluega en su disco y eso fue música urbana cristiana. Y tocó almas y llegó a cosas que él ya no las quiere hacer. No es que a él no le guste, sino que pienso que Dios tiene otro ministerio para él diferente. Y no quiere llevarlo ahí. Yo veo a Héctor más como un predicador, un ministro de la palabra, que obviamente en la música urbana secular fue y sigue siendo ídolo de muchos. Y muchos cantantes han querido imitar lo que ha hecho y no imitarlo, sino aprender del legado que él dejó en la música urbana para ser exitoso. Y muchos lo han logrado, obviamente, porque dejó huellas en la música urbana. Pero obviamente ese era el ministerio que Dios tenía para él, la música urbana. Él hizo su disco, obviamente llegó a muchas personas, pero él tiene otro ministerio que Dios puso en sus manos y él tiene que rendir cuenta a ese ministerio. Yo dudo que no se pueda, o sea, yo dudo que él piense que no se puede salvar almas con el ministerio de música urbana cristiana, porque todas las armas y las herramientas que Dios pone en la vida de diferentes personas, sea cual sea, y que ellos dejen que Dios sea el que las controle, va a salvar almas porque para ese es el beneficio. Ahora, si tú te crees más que Dios, si tú te crees que el artista eres tú y si tú te crees que tú eres el que estás pegado, pues ya tú no tienes un ministerio. Tú quieres tener una carrera basada en eso y eso es lo que ahí nunca va a prosperar. Para mí eso no va a prosperar porque en cada cosa que tú hagas, y más si es para Dios, se llama ministerio. Canta música urbana cristiana, pero es un ministerio. Lo que pasa es que la gente le gusta encajonar por ritmos y eso, y no es así. Es un ministerio y si lo llevas al pie de la letra y haces todo lo que tienes que hacer, ayunar, lograr, prepararte, ponerle a Dios en las manos eso, pues ahí tú tienes un ministerio y va a ser furtivo y claro que va a salvar almas. Claro, y nosotros también nos hacemos eco de tus palabras, Mario. Creemos que en efecto es una herramienta. La palabra dice que todo lo que respira, alaba de Jehová. Y aclaramos un poco para aquellas personas que nos están escuchando. En efecto, nosotros hemos hecho episodios anteriores tocando este tema y sí estamos claros de que ninguno de estos tres cantantes han dicho que no es una herramienta para salvar almas. Sí, quizás, pero tienen una postura diferente en cuanto a lo que es el género y la respetamos. O sea, y lo digo yo frente a las cámaras, como conductor de expansión musical, tanto a Julio Bortio, a Héctor Alfader y al Sika, si vieran esta entrevista, respetamos 100% lo que ustedes piensan sobre la música urbana y oramos para que Dios siga bendiciendo sus vidas de manera especial como hasta ahora lo ha hecho. Así que, dejando ese punto claro, pasamos a la próxima pregunta, que tiene también la misma línea del género urbano cristiano, Mario. Sé, por lo poquito que hablamos fuera de cámara, que conoces de varios cantantes urbanos cristianos como lo es Marimonte, como lo es Alex Zurdo, como lo es Alwin. ¿Qué piensa Mario Villay respecto al género urbano cristiano? ¿Piensas que hay algo que debe mejorar? ¿Que hay algo que debe cambiar? ¿O cuál es tu opinión respecto a lo que se está haciendo en cuanto al género urbano cristiano? Yo creo que no es que se mejore ni cambiar. Es sencillo, es lo que dijimos en la otra pregunta. Tienes que tomarlo como un ministerio, cuando lo tomas como un ministerio, que de seguro... O sea, yo soy fanático de Alex Zurdo. O sea, fanático de Alex Zurdo. Me gustan sus canciones. Hablamos de una canción en particular que fuera del aire y que me llegó a mí en un momento dado en la que dice Nada, nada de eso funciona, solo eso te impresiona. Esa canción es una de las canciones que expresa lo que es la vida vacía de un espectáculo, hablando de la música urbana cristiana, si no tienes a Dios como epicentro. Y él lo dice en esa canción y es la verdad. Y así mismo es la vida de un cantante secular, que solamente es show, es show, es show. Y impresiona a todos allá, pero como no hay algo que lo llene espiritualmente, pues puedes ser todo lo famoso que eres. Pero si no tienes a Dios como epicentro, pues no vas a hacer nada. Nada va a funcionar en tu vida. Y puedes tener el dinero que sea, puedes tener el carro que sea, puedes tener los lujos que sea. Eso no quiere decir que seas feliz por dentro. Lo explica Héctor en su testimonio y nos lo deja saber. Y esa canción de Arzuldo, de las canciones que a mí más me impactó. Alwyn es mi hermano. Lo único malo de Alwyn es que es fanático de Kobe Bryant. Lo demás, Alwyn para mí es un gran talento. Lo quiero muchísimo. Hablamos por texto. Ha ido a ministrar a la iglesia a la que yo persevero. Manimonte, diría yo, veterano de mis campañas. Es un tipo que viaja el mundo, representa. A lo mejor puede sonar un poco fuerte para algunas personas conservadoras. Pero lo que pasa es que tú no puedes incorporar a Dios como conservador, como esto, lo otro. Dios es Dios. Entonces Dios va a ser la manera que sea para que su mensaje llegue a las personas que sean. Y va a utilizar a quien él crea necesario para llevar ese mensaje. Y por eso es que Manimonte viaja tanto, toca diferentes países, diferentes nacionalidades con su música. Y yo sé que impacta a personas. Así que yo creo que dentro del ambiente cristiano tenemos que, los primeros que tenemos que dejar de encajonar cosas, somos nosotros, son los cristianos. Tienen que decir, ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu fin en todo esto? ¿Salvar vidas? Ah, pues bienvenido sea. Dale, mete mano. Si es para gloriarte tú y eso, pues ya ahí, tú lo congas mal. Pero sí, ¿cuál es tu fin? Y el fin de todo, persona, sea cantante de adoración, sea cantante de balada, sea cantante de merengue, como Chino, el de Nocomanía, que a mí me encanta como adora el merengue y canta. Para mí, todo el que quiera salvar vidas y tocar armas, pues para mí es bienvenido. Mario actualmente, y por años, ha trabajado en la radio junto al Coyote de Show. Y tú tienes la oportunidad, Mario, día tras día, de impactar junto a Coyote a miles de personas que los escuchan, que los sintonizan. Incluso esta plataforma te permite llegar a muchos cantantes, muchos artistas. Y hemos visto cómo en el programa, y lo hablábamos ahorita también fuera de cámara, tú has implementado unas cosas que ya son propias de Mario, como por ejemplo el segmento Gracias a Dios, o Dios Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo esta inclusión que tú poco a poco has hecho dentro del programa pudiera abrirle puertas, ¿verdad? Siendo ustedes un programa que el énfasis en la música urbana pudiera abrirle puertas, o crees tú que pudiera abrirle puertas a estos cantantes de música urbana cristiana? ¿Cómo tú ves esa oportunidad? Bueno, primero que nada, cuando nosotros trabajábamos en la pasada emisora, en la 9-4, Coyote era el programador, el director de programación, y había un espacio que lo hacía Mr. Pige, lo hacía, que tenía un programa de música cristiana, y era música cristiana urbana, y eran los viernes. Yo creo que, cuando yo he trabajado con Coyote, Coyote es una persona que nunca se ha cerrado la puerta a darle oportunidad a las cosas cristianas. Primero que nada, es una persona que su esposa es creyente, él visita la iglesia, y es como cada cual tiene la relación personal que tiene con Dios. Y dentro de eso, yo creo que le ha dado espacio a la música cristiana, ese programa se hizo, fue independiente, compraba su espacio, pero obviamente se le dio una oportunidad en una emisora circular. Nosotros en Semana Santa, tratamos de, como somos un programa urbano, pero en realidad no somos un programa urbano, nosotros hemos dividido a todo tipo de personas, porque los temas que nosotros ponemos son cotidianos, que la gente se identifica, porque es algo que vive diariamente. Lo que pasa es que la mayor música que sonamos es urbana, porque ahora mismo la mayor música pegada es urbana. Todos los cantantes que eran pop ahora, despacito, la canta Luis Fonsi. Luis Fonsi no es un cantante urbano, pero su música es urbana ahora mismo. Su segunda canción la hizo con Demi Lovato y es urbana también. Carlos Vives ha cantado canciones urbanas, Enrique Iglesias cuantas canciones urbanas ha hecho. ¿Entiendes? Ahora mismo tiene la de Vaponi. La mayoría de las personas, porque la música que ahora mismo está rigiendo el mercado latinoamericano es la música urbana. Le gusta a quien no le guste, duela a quien le duela, es así. Y por eso me alegro de que los cristianos también tengan sus cantantes de música urbana cristiana. Porque es el ritmo que está liderando al mundo. Entonces la gente le presta atención. Y nosotros pues gracias a Dios, ese segmento de gracias a Dios, no solamente tuvimos ese, tuvimos otro que tuvo que ser Dios. Que la gente contaba cosas que no entendían que le habían pasado, o cosas de las que Dios le había librado. O algo sobrenatural, según lo que puedan pensar ellos, lo habían librado de desastre. O X o Y cosas. Y ellos decían, mano, eso tuvimos que ser Dios. Yo no te he dicho, fue Dios. Yo sé que fue Dios. Nosotros decíamos a la gente, este segmento se llama, tuvo que ser Dios. Y la gente nos decía, mi hija, llamó gente diciendo, mi hija tenía cáncer, le dijeron que no iba a esto. Y de momento de la noche a la mañana, se sanó, tuvo que ser Dios. Yo digo, yo digo que tú decidas si fue Dios o no fue Dios. Y hemos tenido segmentos que hemos puesto a Dios en nuestro programa. Y es un programa secular. Y me siento bien orgulloso de eso. Fue una de las cosas que yo quería hacer. Yo no quiero que cuando llegue el día del juicio, Dios me diga que tú ven un micrófono. Y te di la oportunidad de trabajar en una radio, de llegar a miles de personas, a millones por aplicaciones. Y nunca dijiste mi nombre. Yo quiero no tener ese problema. Que me juzgue por otras cosas. Pero no quiero tener ese problema porque no quiero que él me diga, yo te di un trabajo. Yo te di un sustento a tu familia. Yo te di un micrófono. ¿Cuándo me mencionaste? Gracias a Dios yo no tengo ese problema. Todos los lunes hacemos un segmento que se llama Gracias a Dios. Donde la gente puede llamar, decir las cosas que son agradecidos a Dios. Que todos tenemos algo que decir cada día. Yo le doy gracias a Dios por tener un trabajo. Yo le doy gracias a Dios por tener mi familia. Si empezamos a darle gracias a Dios por cosas que Dios nos ha dado, no terminamos. Y por eso es un segmento que lo podemos hacer toda la semana. Y aunque quisiéramos y pudiéramos hacer más cosas dentro del programa, obviamente tenemos unas normas que seguir. Estamos en una emisora secular en la cual no se debe poner ni política ni religión. Pero si los políticos pueden pagar y venir a entrevistarse, ¿por qué nosotros no podemos hacer un segmento de vida? Entonces tiene que haber una igualdad y lo hacemos. Y nos sentimos bien orgullosos. No le imponemos a la gente a que sea creyente. O que mira, no, si no crees en Dios. No, nosotros no le imponemos nada a nadie. Yo creo que solamente el hecho de mencionar a Dios en nuestro diario vivir, a la gente le llega. Y vuelvo y te digo, ninguna palabra retorna tras vacía. No estamos predicando en el programa. Pero la gente misma llama con su testimonio y dice, gracias a Dios porque me devolvió el trabajo. Gracias a Dios porque recuperé mi matrimonio. Gracias a Dios porque mi nena cesaron. Gracias a Dios porque tenemos que ser agradecidos. Aunque muchas personas piensen que puede ser casualidad lo que les pasa a eso, nada de casualidad siempre. Yo creo firmemente en que existe un Dios. Y también creo firmemente en que yo personalmente tendré que rendir cuentas y va a llegar un momento que todos lo vayamos a hacer. Yo te digo esto ahora. Puede decir que tú no creas en Dios. Puede decir que digas, mira Mario, ahora se crea pastor ahí en esa entrevista. No es así. Yo no lo soy. Estoy bien lejos de serlo. Pero soy una persona que soy sincera. Por lo menos soy sincero conmigo porque sé que debo mejorar más en mi relación personal con Dios. Pero te digo a ti ahora mismo que estás escuchando que a lo mejor no crees. Tú no tienes nada que perder. Mira esto. Yo oí esto una vez y lo voy a repetir aquí. Yo creo que va a haber un día que Dios va a buscar a su pueblo y que nosotros, tiene unas promesas para nosotros que ni desconocemos y son mejores de lo que estamos viviendo aquí. Y que nos está dando tiempo y tiempo y tiempo para que nos arrepintamos. Y la mayor cantidad de personas se pueda ir con el Señor. Mucha gente a lo mejor que nos está escuchando puede debatir conmigo y decir, Mario está loco, ya este es otro fanático o lo que sea. Yo te respeto lo que tú piensas de mí. Pero yo te voy a decir esto. ¿Qué tú tienes que perder? Si lo que yo estoy diciendo y lo que yo creo es mentira, pues un día no pasa y se acabó. Ahora bien, si lo que yo creo y en lo que yo estoy convencido y en lo que tengo fe y tengo que prepararme, porque si no me pasa lo mismo, pasa y tú te quedas y así es tu infierno. ¿Quién va a sufrir? Eso tú no tienes nada que perder. Tú tal vez ahora no creas, pero no tienes nada que perder. Pero si tienes mucho que perder, si es verdad lo que yo digo. Si no es verdad, tú no tienes que perder nada. Ah mira, no era verdad lo de Mario. Y tú me dejas por loco. Pero si es verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu vida? Si es verdad que hay vida después de la muerte. ¿A dónde tú vas? Es una pregunta que me hago yo mismo también. ¿A dónde voy a ir? Yo no te estoy diciendo que creas en lo que yo te estoy diciendo y en lo que yo creo. Ya yo creo en eso, en que va a pasar y que me tengo que preparar para yo escoger el camino que mi vida espiritual va a coger después de la muerte. Ahora yo te digo a ti. ¿Tienes algo que perder? No tienes algo que perder si tú no eres a Dios, si tú no eres a Cristo, si crees, si empiezas a sacar un poquito de más tiempo para Él. Yo no te estoy diciendo que seas pastor, que seas evangelista, que cantes, que eso, no. Yo te estoy diciendo que le des un espacio a Dios en tu vida y que Él se encargue de hacerlo gigante o mediano o como Él crea contigo. Pero el primer espacio se lo das tú. Porque si le trancas tu corazón a Cristo, ya le di mi espacio a Cristo. Yo no estoy diciendo que soy el más pastor y el convertido. Yo te estoy diciendo que yo decidí, por voluntad propia, darle un espacio en mi vida, dentro de lo cotidiano que hago, dentro de todo lo secular que hago. Yo decidí darle un espacio a Dios en mi vida. Yo se lo di. Yo te estoy diciendo que tú hagas lo mismo, que tú trates de hacer lo mismo. Dale un espacio. Dios se encarga de formar ese espacio como Él lo quiera. Pero tienes que darle ese primer paso, la oportunidad de darle un espacio a Dios en tu vida. Si eran mentiras lo que Mario dijo, lo que dijo Espacio Musical, lo que dijo Héctor el Padre cuando predicó, lo que decía Gille Ávila. Si es mentira, nadie pierde nada. Nadie va a perder. Pero si es verdad, va a haber mucha gente que va a perder. Y Mario, yo creo que este servidor tanto como la producción de Espacio Musical somos los que damos gracias tanto a ti como al Poyote. porque yo estoy claro, y esto ya es algo personal, de que hay plataformas que Dios le da a una gente que no se las va a dar a otros, ¿verdad? Y Dios les ha regalado una plataforma a ustedes amplia de impactar miles de personas que probablemente no tienen a Cristo, que no conocen de Cristo. Y damos gracias, ¿verdad? Por hacer de su programa y de lo que Dios ha puesto en sus manos como trabajo, una expansión del reino y por abrir las puertas, ¿verdad? Ya sea en Semana Santa, ya sea donde sea, abrir las puertas al Ministerio Urbano. Mario, tú tuviste la oportunidad de trabajar con Don Omar, ¿verdad? Un tiempo considerable. Fuiste el corista de Don Omar. En algún momento, ¿verdad? Don Omar ya ha publicado, ha hecho anuncio de que aparenta ser su final en lo que es la música, ¿verdad? Urbana secular, con esta gira de conciertos que va a dar. ¿Piensa Mario Villay que este retiro de Don Omar, si se diera, es definitivo y que esto sería el paso o el trampolín que llevaría a Don Omar a reafirmarse nuevamente en los caminos del Señor? Pues mira, yo no te sabría decir, porque eso solamente lo conoce el corazón de Don Omar. No te sé decir si este será su retiro definitivo. No pienso que este sea un retiro definitivo de Don Omar. Pero, como yo no estoy en los planes de Dios, yo no sé los planes de Dios en la vida de Don Omar. Yo desconozco qué puede hacer Dios en la vida de Don Omar. Dios tiene un plan trazado. Lo que sí sé es que Don Omar debe ser parte del plan de Dios. Porque te voy a explicar el porqué. Es un tipo que sus primeros pasos para perder el miedo para coger un micrófono fueron en la iglesia. Igual que el mío. Antes de yo estar en la radio, yo dirigí un culto. Yo fui niño y canté en la iglesia. Yo toqué la batería en la iglesia. Yo perdí ese miedo a expresarme en las cámaras a público. Lo perdí en la iglesia. Porque diriges un culto, estás tímido y pierdes... La iglesia es tu escuela. Yo creo que todos los que han estado en el género en algún momento dijeron ¿Dónde fue la primera vez que tú cantaste? Ay, yo creo que es un culto, un corito. Eso si lo preguntan mucha gente, te lo pueden decir. Antes de un talent show o algo, antes de un de esto en la escuela, un talent show o un actividad de escuela, te tienen que decir, yo creo que en la iglesia que mi abuela me llevó y me aprendí un corito, o me aprendí, los niños son de Cristo, o me aprendí algo. Cualquier artista te lo puede decir. Yo perdí mi miedo de hablar por micrófono en la iglesia. Y hoy lo hablo y me escucha mucha gente. Yo no te sé decir si esto va a ser definitivo para que Don Omar vuelva a los caminos del Señor, porque no lo sé, desconozco. Solo Dios conoce el corazón de Don Omar. Pero yo conocí un Don Omar que tenía mucho temor de Dios. También conocí un Don Omar que parecía que no tenía temor de nadie. Pero yo sé que Don Omar debe tener un propósito, Dios debe tener un propósito en su vida, porque lo ha salvado de tantas cosas. Que es que si Dios no lo tuviera agarrado del pecho y del corazón, o porque va a hacer unas cosas gigantescas con él en su nombre, yo creo que no estaría aquí con nosotros. Y yo creo que si Don Omar sigue existiendo y ha llegado a tantas personas, y su talento ha sido tan mundial, posiblemente Dios esté pregando ahora mismo con él. Yo no sé. Hace tiempo no hablo con él. Nosotros tuvimos nuestras diferencias personales también. Pero esto yo no lo digo con hipocresía. Dios sabe dentro de mi corazón que yo lo estimo, que yo lo amo, que no tengo ningún problema con él, ninguna inquietud, ninguna riña o lo que... Nada. Yo no tengo nada de eso para ver. Mi corazón está en cero, tú sabes. Mi corazón está en cero, porque es que yo no puedo venir aquí a hablar de Dios y decir que odio a alguien, porque es que yo te puedo engañar en la cámara, pero yo no puedo engañar a Dios. Y Dios que conoce mi corazón, la gente puede pensar lo que le dé la gana, pero Dios que conoce mi corazón sabe que yo... Yo he soñado varias veces que lo veo y lo abrazo. No sé. He tenido como tres sueños con él. Que lo veo y nos abrazamos sin hablar, sin medir palabras. Hace años que no hablo con él. Hace tiempo que no lo veo. Pero si Dios tiene un propósito con él, yo lo desconozco. Pero Dios todo lo sabe. Y él, como vuelvo y te digo, y volvemos a caer, esto es una relación individual con Dios, pues él tendrá su relación individual con él. Lo que me resta a mí es siempre desearle lo mejor. Siempre orar por él cuando me acuerde y cuando pueda. Porque si te digo que oro por él todos los días, soy un mentiroso. Yo no oro por tomar todos los días. A veces a mí se me olvida orar por mí mismo. ¿Entiendes? Pero si me preguntas qué sientes tu corazón por lo más, yo lo que sientes es cariño, respeto, agradecimiento, porque me dio muchas oportunidades en la vida a las que eso no se puede despintar con la mano. Y aunque tuvimos nuestras diferencias personales, Dios en mí hizo un corazón nuevo y yo no puedo tener riña con nadie. Y ojalá él lo vea esto. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ojalá sea por aquí, por Espacio Musical, y he tratado de evitarlo. Cuando nosotros tuvimos nuestras diferencias, la prensa me ofreció hasta dinero para hablar. Yo nunca lo he dicho. Pero aquí a ustedes les digo que en verdad, Dios es Dios. Dios tiene su propio... ¿Quién iba a pensar que esto el Fadi va hasta la hora predicando? El que me diga eso es un mentiroso. Obviamente yo sé que cuando se convirtió, yo no tuve dudas de que era real. Pero yo nunca me imaginé que él iba a estar haciendo las cosas que hace con Dios. Miles de personas. Miles de personas. Candelita que predica. Que tú sabes la vida de Candelita. Tengo amigos míos que le sirven al Señor. Que su vida tú jamás ibas a pensar que ese hombre iba a servir al Señor. En la iglesia de nosotros iban dos personas, que es un testimonio que el pastor dice siempre. Un tipo que era un bandido y un bandolero. Y un policía. Y el policía disparó al bandolero y lo dejó en silla rueda. O al revés. El bandolero disparó al policía y lo dejó en silla rueda. Y hoy en día, los dos van. Y uno lleva al otro en la silla rueda y predica. De cómo Dios los libertó y hoy en día son amigos y se querían matar. ¿Sabes? Porque el amor de Dios y el poder de Dios es tan grande que es inimaginable. Yo no te puedo decir. A mí me gustaría decir. Chacho, yo pienso que don Omar sí va a estar. Yo no sé. Porque la relación de don Omar con Dios es la relación de don Omar con Dios. Yo primero me tengo que poner por la mía para preguntar o comentar de la relación de otra persona. Pero si lo dudo. Claro que no. Porque si yo digo que lo dudo, dudaría de Dios y del poder de Dios y estaría mal. Así que yo no dudo nada de lo que pueda pasar con la vida de don Omar y el cristianismo. Y si vuelve. Porque como Dios es todopoderoso y Dios todo lo hace. Y Dios tiene planes para cada persona y individual. Yo, si digo que dudo eso, no estoy dudando de don Omar. Estoy dudando de Dios. Así que yo no lo dudo. Y claro. Y nosotros oramos para que Dios toque el corazón de William Omar Landrón. ¿Verdad? El conocido como Omar. Y para que Dios termine la obra que ha empezado en él. Así que nos afirmamos. ¿Verdad? En ese propósito de Dios para su vida. Mario para ir culminando ya. Para que ustedes sepan. Nosotros empezamos esta entrevista. Hace seis horas. Aquí. Ustedes lo están viendo ahora. Yo no sé cuándo ustedes lo van a ver. Pero nosotros estamos grabando esto. Y van a ser las tres de la mañana. Hablando claro. Hablando claro. Mi mujer me ha llamado cuantas veces. Y yo no sé cuantas veces antes te hago a Brian. Pero de verdad. Este. Ha sido bien bonito. O sea. Primero que nada antes de terminar. Y yo sé que vamos terminando. Pero ha sido bien bonito. Yo no me quisiera ni ir. Pero. Gracias por la invitación de nuevo. Para mí. El honor es para mí. Y. Y poder. Hablar de cosas que mucha gente no. No conoce de mí. Porque ven un personaje de dos a siete. Que. Que. Que obviamente le gusta a la gente. Y obviamente yo adoro hacer. O sea. Oiganme lo que estoy diciendo. Yo no me avergüenzo de mi trabajo tampoco. Yo no me avergüenzo de lo que hago en mi trabajo. A mí me encanta llevar alegría a la gente. Gente que pueda reír. Dentro de. De. De mi programa. Que no es nada cristiano. Tratamos de incluir a Dios siempre en nuestras cosas. Y no ha sido exitoso. Porque cuando tú incluyes a Dios en tus planes. Tus planes van a ser fructíferos. Y cuando lo haces de corazón. No es que lo va a hacer ahí. Voy a meter a Dios para que lo mío sea bueno. No. Yo no pienso en eso. Yo pienso. En que. En que. En que le pueda llegar. Y me alegra decirlo. Y me alegra decirlo a la cámara. Y lo que piense la gente. No me importa. Pero yo no me avergüenzo. De decir. Que Dios es real. De que yo tengo. Que yo tengo fe en Dios. Que yo sé que Dios es. Es bueno. Que yo sé que Dios. O sea. Yo estoy en deuda con Dios. Una deuda que nunca. Voy a poder cumplir. La primera deuda. Desde que se sacrificó. Y murió por nosotros. La segunda. Todo lo que me ha dado. Todo lo que le pedí. Siendo yo alguien que le fallo a diario. Así que. Verdad. Para mí es un placer estar aquí. El privilegio de nosotros Mario. Y. Y sabemos. Y creo. Que tu entrevista. Va a abrir puertas. Verdad. Para sentar en esta silla. A otros cantantes. Que como tú. Tienen un temor del Señor. Verdad. Y como tú. Tienen una historia. Con el Señor. Mario. Y la pregunta que quería hacerte. Para culminar. Eh. Hemos visto. Como en. En tus redes sociales. Verdad. Publicas. Muchos posts. Muchos videos. Fotos. Eh. Con tu hijo. Eh. Y se ve. Verdad. El amor. Eh. Que se desborda. Por Mario. El papá. Eh. También hemos visto. Como. En diferentes posts. Has puesto que. Lo estás llevando a la iglesia. Acabas de caminar a la iglesia. Por lo cual entendemos. Que lo estás creando. En los mismos valores cristianos. Que tú tienes. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Que yo sé que quizás. Eh. Va a ser un poco retante para ti. Siendo tú una figura. Tan conocedora. Y tan. Respetada. En el mundo de la música urbana. Secular. Y es. Este nuevo género. Que ha surgido en este tiempo. Conocido como el trap. Jajaja. El trap. Eh. Sabemos. ¿Verdad? Y no es un secreto. Que la mayoría. De sus letras. El contenido. Es un contenido. Explícito. Claro. ¿Qué piensa Mario VI. Ahora como papá. Sabiendo. ¿Verdad? Que tiene un niño. Que está creciendo. Que probablemente. Va a ser amante de esta música. Que Miguel. Canta. Chambejala. Ya Miguel. Canta. Chambejala. ¿Qué piensa Mario. Respecto a. Cómo puede marcar esto. No solamente a tu niño. Sino a todos estos niños. Y jóvenes. Que estamos. Que están creciendo. Que se están desarrollando. ¿Qué piensas tú. Respecto a la música. El impacto. Que tiene. ¿Verdad? Sobre la vida. De los niños. De los jóvenes. Y de todo aquel. Que la escuche. Primero que nada. Yo te voy a hablar. Bien claro. Por la vida. De la vida. Ha existido. Géneros. Que la gente piensa. Que son fuentes. Cuando yo era chamaquito. Cuando mi padre. Era chamaquito. Decía. Que la salsa. Era de gente. Es un charlatán. Y todo eso. Ahora es una música cultural. Supuestamente. Mientras va pasando el tiempo. Siempre. La música. Que vaya. Estando. Liderando. El ambiente artístico. Va a ser. De alguna controversia. No importa. La que sea. No. Que en la salsa. Hablan de droga. No. Que de esto. Mira. No. Que si esos. Que hoy. Los rockeros. Son del diablo. ¿Sabes? Siempre. Ha habido controversia. Con los géneros de música. Que han estado. En la actualidad. Comandando la carretera. Como digo yo. En el ambiente de la música. Hoy en día. Nació. Un género. Hoy en día. Nació. Ahora mismo. Y se. No es que nació. Sino que. Se dio a conocer mundialmente. El género del tramo. Pero que pasa. Yo te voy a explicar esto. Siempre en la música. Había una controversia. De que los artistas. Para darse a reconocer. Eso empezó con el música urbana. Los artistas. Que se dieron a conocer. Empezaron hablando fuerte. En sus canciones. Para llamar un poco la atención. Y aunque fuera una nota negativa. Pudieran hablar de ello. Y después. Porque. Don Omar. De que hablaba. Wisin y Andel. Eran altos contenidos. Para el momento. En que ellos salieron. Hoy en día. Hacen música súper comercial. Y se ganan Grammy. Y han sabido cambiar sus letras. Y llevarlas a algo más mainstream. Que llegue a todo tipo de público. Porque se han convertido en padres. Han madurado. Se han convertido más en adultos. La música a través. Algo normal. Que está sucediendo en la calle. De. Chamacos jóvenes. Que se expresan de una manera. Que lamentablemente. Se está viviendo así. Porque ellos no están diciendo nada. Nada más. Nada. Que tú y yo no conozcamos. Que no estemos de acuerdo. En la forma en que lo lleven. Eso. Eso es. Otro 20 pesos. Pero. ¿Quién tiene. Que cuidar. A su hijo. De escuchar tramo. O de escuchar. Cualquier tipo de música. Que tú creas. Que no es apta para ellos. Eres tú como padre. Claro. Eres tú como familia. Si yo no quiero que mi hijo. Escuche algo. Yo no voy a tratar. Ah no. Que como quiera. Lo escuchan en la calle. Pues es normal. Tú como padre. Le explicas. Y él va a llegar. Un momento dado. Que tu hijo. Va a dejar de ser niño. Se va a convertir en adolescente. Va a tener libre albedrío. Y él. Como ser humano. Va a escoger. Lo que le gusta escuchar. O lo que no le gusta escuchar. Tú como padre. Tienes que. Crear. Una conciencia. Y explicarle. No es que le prohíbas. Es que le comuniques. Porque el problema. Es que hay padres que prohíben. Y no explican. Entonces en la calle. Al hijo. Le explican de otra manera. Entienden de otra manera. Y él decide. Ah pues. Si me lo prohibiste todo el tiempo. Entonces lo que prohíbes. Es lo que le. Lo que a ti te prohíben. Es lo más. Gusto que te va a dar. Y viene. Desde el comienzo. Desde el Génesis. Le prohibieron a Adán y Eva. Comer del árbol de la vida. Y lo primero que hicieron. Fue comer. Tenían. Millones de árboles más. Para comer. Y. El que le dijeron que no. Fue que eso es algo. Que viene. Que ya somos. Así fuimos creados. Fuimos creados. Perfectos. Primero que nada. Porque Dios no crea nada imperfecto. Fuimos creados perfectos. Lo que pasa es que Dios. Un día está junto. Que te dio obra y a ti. De escoger lo que tú decías. Y no. Entre bien o mal. Decidiste el mal. Eh. Lamentablemente. Tú lo decidiste. Y hay unas consecuencias que van allá. Pero. Eh. Yo no critico ningún tipo de música. Yo tengo. Yo tengo mis gustos musicales. Hay tracks que yo los oigo. Ya empezaron a haber tracks mucho más comerciales. Uh-huh. Hay Balvin. Prince Royce. Bad Bunny. Y no es algo que hable malo. Este. De otras canciones que. 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 Que en realidad. Ya no hablan. Sucio. Como empezaron las canciones hablando. El mismo Brian Mayer. Empezó con una canción. Esclava. Que eso era. Super fuerte. Que yo mismo dije. Que quien. Diache. Es el que canta eso. Hoy en día canta otras canciones que no son así. Ya ahora está. Reggaetón. Un poco más comercial. Porque quiere llevar su carrera a otro nivel. Porque los mismos cantantes saben. Que con eso. Siendo vulgares. Siendo un poco de. De despectivo a la mujer. Ellos no van a llegar. A cautivar el público. Máximo. Para hacer que su carrera sea. Super exitosa. Y llegar a un punto en la vida. O si uno empezó cantando otra. Que canto suena ahora. Un reggaetón comercial. Y lo dicen. Yacho. Que es reggaetón comercial. Claro. Porque el. Vio. La esquina. Donde le puede sacar. Mucho más valor a su talento. No quiere decir. Que no lo haga. Y si hace un trap. Lo hizo. Pero. Si tú me vienes a decir. Que yo pienso el trap por mis hijos. No. Yo no puedo echarle la culpa al trap. Ni puedo echarle la culpa. Ningún género de música. Yo tengo. Que buscar. Y. Cuando fue que mi hijo empezó a hacer eso. Que yo me perdí. Y no sabía que estaba oyendo. No estoy haciendo el trap. Es malo. Porque eso es un ritmo. Así es que. Yo como padre. Que fue la pregunta que me hiciste. A mi hijo. Mi hijo dice. Chambea. Él todavía no sabe que significa. Al momento que él. Pueda entenderme. Que yo le explique. Yo me lo vacilo. Mira lo que cantó. Pero mi hijo se sabe también. Coritos de la iglesia. Se sabe canciones cristianas. Ahora por la mañana cuando se levanta. Ahora cuando se monta en el carro. Ahora cuando va a comer. Y ahora cuando se va a acostar. Y es algo de nosotros. Porque yo como padre. Y. 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 Te enseñan. Diariamente. Yo tengo que enseñar a mi hijo. A. 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 Decidir. Lo que es mejor para su vida. No imponerle. Así es que. En eso del trap. Cada cual. Yo le sigo. Yo le. Eh. Le aconsejo a los padres. Que sean ellos los que decidan. Eh. Que esté escuchando a su hijo. Y que no los reprenda. Sino que diga. Mi amor. Escúchame. Yo siento que tú. Tienes que visualizar. O que si hay una duda. De alguna letra que diga. Porque a lo mejor. Hay niños. Escuchando de eso. Que no saben lo que significa. Lo que está cantando. Lo dicen porque está de moda. Pero tú como padre. Entonces. Instruyelo. Con eso mismo. Que tú piensas que es negativo. Instruyelo. Es lo que quiere decir el estudiante. No es la manera de hablarlo a una mujer. No es la manera de decirlo. Son cosas que lamentablemente pasan en la calle. Son jergas. Que ellos utilizan. Si te gusta pues. Te lo respeto. Pero no quisiera que llegaras a mi caso. Yendo eso. No quisiera que. Que te dejara. Sabes tú. Llegas a unos. A unos acuerdos con tu hijo. Que es lo que yo creo. Que está bien o está mal. Él lo va a decidir. Pero yo le enseño de todo. Pero. Lo que yo más le quiero enseñar. Es que. Por lo menos yo. Es que. Es que. Mi hijo. Vaya a la iglesia. Aprenda a respetar a los demás. No falte el respeto. No humilla a una persona. Porque hay gente. Que canta trap. Y. Es un personaje también. Y cuando salen allá. Tratan bien a las personas. Pero hay una gente. Que lo más seguro. Canta una canción cristiana. Y después por ahí. Te vieron en la calle. Te humillaron. Y cuál es el ejemplo. Yo no estoy criticando. Hay de todo en la vida del Señor. Como dicen. Sí. Pero yo tengo que educar. Yo a mi hijo. Yo a mi. Al retoño que estoy llevando. Yo lo tengo que educar como padre. Para que él después tome las decisiones más sabias. Según él entienda. Yo. A mi hijo. Yo le prometí al Señor. Que si me daba una familia. Mi hijo iba a ser de él. Y. Yo lo llevo a la iglesia. Lo enseño a orar. Le. Eh. Si mi hijo algún día decide ser cantante urbano. Pues. Lo decidió. No es que yo te voy a decir ahora. Yo no quiero que él sea cantante. No. 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 Yo te estoy diciendo que él sea lo que él le dé la gana hacer. Pero lo que yo le voy a enseñar a él. Es lo que yo le prometí a Dios. Cuando se lo pedí. Señor. Yo te prometo. Que si tú me das un hijo. Créeme. Que yo lo voy a instruir en tus caminos. Cuando sea viejo. Nunca se apartara de él. Porque. Yo tengo temor de Dios. Porque mis padres cuando pequeño. Me. Sembraron la semilla de temerle a Dios. Yo me tengo que preocupar por sembrar la semilla en mi hijo. Si mi hijo quiere escuchar atrás. Después cuando crezca. O le da música que esté. Cuando él sea mayor. Ese es su problema. Yo no me voy a meter. Pero. No van a poder decir. Que yo. Como padre. No le enseñé. No lo instruí. No le sembré la semilla. Del temor de Dios. Gracias. No nos resta otra cosa. Que gracias por. Por abrir tu corazón. Gracias por tu transparencia. Gracias por hablar claro. No solamente con Expansión Musical. Sino con cada una de las personas que. Que están viendo esta entrevista. Y. Te deseamos el mayor de los éxitos. Tanto en tu carrera. Verdad. Este. Secular. Secular. De trabajo. Como en tu. Faceta personal. En tu familia. Que Dios te continúa bendiciendo. Y que ese propósito de Dios. Sobre tu vida. Se cumple. Y se lleva a cabalidad. Sabemos. Dios. Que. Que. Va a comenzar en tu vida. De verdad. De terminar. Y que los planes. Y los propósitos de Dios. Sobre tu vida. Siguen vigente. Y nosotros. Nos comprometemos. En orar por tu vida. En orar por tu familia. Verdad. Y que Dios te siga llevando. De su mano. Y de gloria en gloria. Así que gracias, gracias, el privilegio es nuestro Esperamos que tu presencia en Expansión Musical Como ya hemos dicho, abra puertas para que otros cantantes Tomen tu lugar en esta silla Y también de igual forma, abran su corazón y nos abren claro Y a ti que nos estás escuchando, ya lo tuviste con nosotros Lo tuviste frente a las cámaras Y puedes saber más de la persona de Mario B.I. Pudiste saber y conocer más de quién es el que está detrás Del personaje de 2 a 7 en el programa La Jungla Y quién es el que está detrás de las tarimas Del corista de Don Omar y de todas esas facetas Que Mario cumplió en la música urbana secular Así que lo tuviste con nosotros Ahora es bien importante para nosotros que tú le des like a esta entrevista Que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con muchas personas Que sabemos que van a ser impactadas con el testimonio Y con todas las respuestas que nos brindó Mario Y hermano, le agradecemos a ustedes por el apoyo Esperen más de Expansión Musical de show De Expansión Musical.com Y sobre todo de Hablando Claro Con Porque sabemos que esta entrevista con Mario Es el inicio de muchas de las cosas que vamos a estar haciendo En este nuevo año 2018 Declarando que este es un año de bendición Y que si tuvimos éxito en el 2017 Este año no será la excepción Así que Mario, gracias otra vez Alternamente agradecido Y mando un mensaje a todos los compañeros del enero urbano Del ambiente artístico al que yo pertenezco A los que me escuchan, a mis amigos Yo sé que aquí hay muchos compañeros que tienen mucho que decir Todos tenemos un testimonio Y todos sabemos que Dios ha sido grande en nuestras vidas Y que en algún cambio de sus vidas Dios ha estado involucrado Así que reto a Pucho Reto a Tito el Bambino Reto a Nicky Young Que es mi hermano A Valentino Reto a Dari Yankee Reto a Wisin Reto a Zion Que yo sé que también tiene un temor de Dios increíble A que le den la oportunidad de esta gente Y se sienten aquí en esta silla Y no solamente que se sienten aquí en esta silla Ellos te llevan la cámara a tu silla favorita Si te gusta más la silla de tu casa, allí llegan Así que los reto a todos ustedes Porque yo sé que no es predicar ni es nada Lo que queremos es que tú vengas aquí Y expliques a la gente En qué parte de tu vida Dios ha sido fundamental Y yo sé que siempre va a tener algo Que decirle a la gente de Expansión Musical Que ya yo lo hago como de mi familia Ya a mí, ellos son de mi familia Gracias por la oportunidad La oportunidad, la gracia entre ellos mía de ustedes Es que la gente pudo ver la parte más espiritual De este individuo, de esta persona Y yo sé que así mismo Escucho, Luisito, muchacho, Tito Como les dije, ya lo que mencioné Los retos a que le dejo 30 minutos de su vida A estos muchachos Para que expliquen por qué Dios ha sido fundamental en la carrera de cada uno de ustedes Y yo sé que ustedes tienen muchas cosas que contar Eso es así, así que nos unimos a esa invitación de Mario Sería un privilegio para nosotros Y los otros, el otro, Tito, Tito Por el otro, Tito Pucho Acuérdate que me lo dije Y una vez más, Mario Los voy a cazar Me voy a ir de cacería para que vengan aquí Y una vez más, Mario Gracias, 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 gracias El privilegio es nuestro Desde delante de las cámaras de Expansión Musical A alguien que, verdad Que ha sido una figura respetada Y conocida en el ingeniero urbano secular Gracias por abrirnos las puertas Gracias por la oportunidad Y, mi gente Esto es Hablando Claro con Y hoy estuvimos nada más y nada menos Que con Mario VI Así que bendiciones Brian J.C. Boy Directamente desde Expansión Musical.com 3 y 5 de la mañana Estos charlatales Ha 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 ha